Estos trabajadores del campo no se pueden defender ni en inglés ni en español. Solo saben hablar mixteco, un dialecto indígena de México, donde son originarios, pero esto no los detuvo para alzar su voz, denunciar e iniciar una huelga para dar a conocer la explotación laboral a la que eran sometidos en una granja de recolección de frambuesas y arándanos ubicada al norte en el estado de Washington. Los jornaleros hispanos finalizaron la huelga este miércoles luego de buscar la ayuda de las organizaciones de comunidad a comunidad y familias unidas por la justicia, con quienes generaron presión y lograron ganar la batalla. Esta es la segunda protesta de trabajadores del campo que se da en menos de tres semanas en esta área por las mismas denuncias. Vamos a contactar en este momento en vivo y directo con Edgar Franz, quien es vocero de la organización de comunidad a comunidad, grupo que está apoyando y asesorando a estos trabajadores durante el paro laboral que finalmente ha rendido sus frutos. Edgar. Sí, hola, buenas tardes, un saludo de acá del estado de Washington. Edgar, sé que estás allí con los trabajadores, acaban de ganar una dura batalla, pero cuéntame un poco qué era lo que exigían, por qué realizaron esta huelga. Sí, el viernes pasado un grupo de trabajadores estaba impidiendo justicia en sus trabajos, con mejores tratos, con mejor pago, que se acabaron los abusos de un supervisor. Y pues desde el viernes han estado básicamente parados en el trabajo. Pero ayer era cuando anunciaron una huelga formal, exigiendo platicar con el dueño de su rancho, de la granja. Y hasta ahora hubo una respuesta. Apenas como hace unos 10 minutos terminaron los trabajadores hablando con el dueño de la granja. Y se ha podido acordar de que tres compañeros que estaban al frente pidiendo la justicia, exigiendo las demandas de los trabajadores del grupo, que no los corrieran, que no los disciplinaron. Y el granjero, el dueño, acordó con eso, que todos son bienvenidos a través de su trabajo. Y va a empezar a ver eso de mejorar los sueldos y las condiciones del trabajo. Y también saber de por qué los supervisores están tratando mal a los trabajadores. Porque cuando hablamos del caso de los malos tratos y también de lo que es el acceso, se les negaba poder tener una hora para ellos comer tranquilamente. Y tampoco se les permitía descansar. Lo que ustedes dicen es prácticamente una explotación. Sí, pues ahorita las jornadas son largas, de 10 a 12 horas. Y pues ahorita los trabajadores trabajan por pieza y no por hora. O sea, entre más producen, más pizcan, más poda, así se les está pagando. A mí, en veces los supervisores se aprovechan de esto y quieren que los trabajadores trabajen todo el tiempo corrido. En veces no les dan sus descansos ni sus lonches para trabajarlos hasta lo que se pueda. A mí es lo que estaba ocurriendo en unas ocasiones aquí, donde los trabajadores no les anunciaban de cuándo iban a tomar su descanso, su hora de lonche. Y trabajaban casi básicamente todo el día, sin un descanso. Aquí tenemos primero a Ramón Torres, presidente del Sindicato Independiente de Familias Unidas. Él los va a presentar. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por compartir con nosotros. Hola, buenas tardes. Aquí estoy con los trabajadores. Ahorita discutimos un poquito con los patrones y llegamos a un acuerdo en el que los trabajadores van a ir a trabajar mañana. Aceptaron darle el trabajo a las tres personas que habían descansado. Este, entonces va a haber un proceso en el que la compañía va a determinar si va a haber un aumento de sueldo. Ahorita se metieron a ellos a tener una junta entre los que deciden. Este, la otra muy importante era de un mayordomo que estaba intimidando mucho a los trabajadores. Entonces, pidimos que los restituyan. ¿De qué manera los intimidaba? Este, en la forma de gritarles y forzarlos como en el trabajo, como si no rendían mucho en su trabajo por contrato. Este, los forzaba como no agarrar braids, lonches que tenían que trabajar o cosas así más o menos. Ramón, sabemos que esta situación se está dando también en otras granjas que ustedes están haciendo un trabajo para apoyar a todos los trabajadores hispanos, agrícolas en la zona. ¿Cuáles ves tú que son los principales abusos que se cometen actualmente en estas zonas de Washington? Bueno, uno de los principales es el acceso a braids y lonches. Todavía está sucediendo muchísimo el acceso a baños, agua potable, agua para lavarse las manos y, pues, el baño, que es lo principal, ¿verdad?, que ocupamos. Este, todo esto ha sido las, lo que hemos visto día con día, aparte de las gentes que les proveen cabinas, hemos tenido cabinas que no pasan las regulaciones del Estado y todavía la están proveyendo. Son uno de los problemas más comunes. Ya de ahí, pues, podemos ver el robo de sueldos también, ¿verdad?, que es muy común cuando trabajas por pieza. Me gustaría que entonces ahora te pongas tú en cámara, que te veamos un momento en cámara y que le envíes un mensaje a todos esos trabajadores agrícolas en Estados Unidos que te van a escuchar a partir de este momento. ¿Qué le dices a ellos que están trabajando y que muchos, incluso por su estatus migratorio, tienen miedo a alzar la voz y a exigir sus derechos? Bueno, una de las cosas es que, pues, tenemos la posibilidad de organizarnos. Yo creo que unidos podemos hacer más que una persona sola. Este, todos sabemos que si una persona habla por nosotros, son las que ponen en la mira y son las primeras que suspenden. Entonces, estamos, pues, diciéndole a tal gente que no se dejen. No es algo que estamos haciendo por nuestra propia cuenta, sino que estamos pidiendo justicia porque estamos siendo afectados. No es que queramos salir a hacer huelgas o que queramos parar porque no tenemos nada que hacer. Entonces, es algo que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra gente tiene que entender que si trabajamos, se nos tiene que respetar, se nos tiene que pagar lo que estás trabajando. Entonces, hay diferentes condiciones en las que hay leyes que tenemos que trabajar. Entonces, hay unas muy precisas que un trabajador del campo necesita braids. Entonces, todos los trabajadores que trabajan en el campo deberían de tener la habilidad de tomar sus braids, sus lunches. Entonces, es algo que deben de hacer. Lo estamos inculcando a que lo hagan. No es que las compañías sean buenas gente si lo den, sino que es una ley, una ley que requiere. Cuando trabajas por pieza, las compañías no te avisan sobre esta ley. Entonces, el proceso cambia un poquito porque es por contrato. Entonces, todo esto deberíamos de poner poquita atención. Y, pues, no dejarnos. Los invito a todos los trabajadores, orgánícense, háblenle a organizaciones. Si no pueden, solos, a organizaciones que ayuden. Si están aquí en el estado de Washington, pues, nosotros tenemos un sindicato. Se llama Familias Unidas por la Justicia, que representamos un contrato colectivo aquí por Burlington, Washington. Pues, si están aquí por el área, podemos representarlos o ayudarlos a resolver sus problemas. Si están afuera del estado, pues, lo más recomendable es que busquen organizaciones que ayuden con los derechos de trabajadores de campo. Ramón, para finalizar, ¿han ustedes registrado algunos casos en donde utilicen los patrones, el estatus migratorio de los trabajadores para presionarlos, para manipularlos? Bueno, sí ha habido, hemos tenido varias, varias huelgas en las que han tratado, incluso han hablado a migración. Pero hay un pequeño problema de que no saben que cuando sales a huelga es un conflicto laboral y hay un derecho en el que estamos protegidos por este problema. Y migración no puede acercarse. Entonces, estas son cosas que hemos aprendido en el camino, pero sí han pasado. Por la razón de que han pasado o han intentado echarnos la migra, hemos encontrado este derecho que nos ayuda muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por tu intervención. Te damos las gracias. Esperemos que entonces se solvente esta situación y que este triunfo sirva como ejemplo para otros trabajadores que se animen a denunciar cuando pasan por este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.